¿Esa podría servir quizás para la normal? No, va a ser la normal, veíamos la factibilidad. En el ordenamiento general de la educación del estado de Veracruz, la verdad es que... En lugar de darle a la Politécnica, mejor se van a enfocar en lo normal. Vamos a enfocar en la normal, que es lo que nos hace falta en el sur de Veracruz.